La evolución de los carduelis, orden para seriformes pertenecientes a la familia fringílidos. Hablaremos de los subgénero Cloris, subgénero Carduelis en los continentes Europa y Asia. Y subgénero Spinus en el continente americano. La formación de los continentes. Periódico Triásico, Periódico Jurásico. Gondwana continente. Donde los primeros fringílidos aparecieron. Los primeros paseriformes evolucionaron en el supercontinente de Gondwana. En algún momento del paleógeno. Posiblemente en el paleógeno superior. Hace unos 60 a 55 millones de años. Mientras los continentes se iban reubicando. Quedando aún el Istmo de Panamá. Dividido. La expansión de los paseriformes presumiblemente estuvo condicionada por la. Diversificación de las semillas de las numerosas especies gramíneas que empezaron a. Presentarse. Tanto los paseriformes como las ranas. Parte de su éxito se debe a su capacidad para la. Captura de insectos vivos. Estaríamos hablando de la edad neogena. Llamada también edad. De los paseriformes. Los fringílidos más cercanos a los primeros carduelis pudieron ser estas tres especies. Con un antepasado común de origen africano. El pinzón vulgar Frinila coeleps de origen euroasiático y norteafricano. También el camachuelo de Liechtenstein. Doropechis absoluta. De origen asiático y el serinus o carduelis citrinela de origen europeo. Los primeros carduelis se les cree originarios de las zonas euroasiáticas quizás con un antepasado común africano. Estos carduelis fueron desplazando hacia el norte. Se cree que, algunos cruzarán desde Siberia hacia Alaska y que otros cruzarán hacia América antes de la. Separación total de Gondwana. Luego se desplazaron hacia el sur por culpa de las glaciaciones, mientras otros volvieron. A sus zonas en cuanto el clima lo permitió. Estos cambios de latitudes, hábitat y alimentación. Provocaron diferencias entre las especies que se adaptaban a diferentes medios. Alejándose de un ancestro cada vez menos común a ellos. Los carduelis llamados así por su disposición a comer semillas de cardo son principalmente granívoras presentando preferencias alimentarias por las semillas licotiledoneas y pequeños insectos con un pequeño y fuerte pico cónico y lengua con músculos bucales muy adaptados. Hablaremos del subgénero carduelis, cloris y espinus. Subgénero carduelis con dos especies bien distinguidas. Primera carduelis carduelis. Con ocho subespecie donde encontramos al comúnmente llamado jilguero parva y jilguero. Primero siberiano y segundo carduelis caniseps con dos subespecies llamado comúnmente jilguero del Himalaya. En el mapa vemos su distribución. Subgénero cloris con cinco especies bien distinguidas. Por antigüedad tenemos carduelis cínica con cinco subespecie. Carduelis espinoides con dos subespecies este con colorido menos melánico. Carduelis cloris con tres subespecies bien distinguidas llamado normalmente. Verderón común. Cuarto carduelis ambigua con dos subespecies y quinta carduelis manguillotis estos dos últimos con cabeza negra. En el mapa vemos su distribución. Vemos que estos dos subgéneros podrían venir de dos ramas de un mismo antepasado común. Distribuidos desde África hacia distintos puntos de Europa y Asia. El mapa vemos su distribución. Hasta hace muchos años los verderones se incluían en el género cloris y los luganos se incluían en el género spinus pero existen analogías entre ambos géneros. El jilguero ocupa una posición intermedia entre ambos por ello se ha optado por agruparlos en el mismo género. El género carduelis se divide en tres subgéneros carduelis, cloris y spinus. Aquí podemos verlos agrupados y representado en la imagen. Este subgénero tiene una afinidad genética y algunas de sus hibridaciones de tipo F1. Pueden producir descendencia fértil. Muchos del subgénero spinus poseen un alto nivel genético y todos ellos poseen la franja. Espejo al ar amarilla en mayor y menor medida. Otra característica típica de este subgénero son los ejemplares con cabezas negras y de amplias zonas negras representan el final de una línea evolutiva, seguida del carduelis oropigigialis y carduelis santogastra. La diferencia de hábitat de sus antepasados muestra un fenotipo muy similar al de su especie ancestral como es el carduelis pinus o lugano de los pinos. En otros casos se ven muy acusados estos fenotipos como el cardenalito de Venezuela, carduelis cucuyata, o el negrito de Bolivia, carduelis atrata. En su hábitat existen especies muy parecidas sin que surjan ejemplares intermedios, esto nos demuestra que son líneas evolutivas que se han creado en épocas diferentes, compartiendo una misma zona en distintas épocas pese a tener mismo canto y el mismo comportamiento evolutivo. Esto se debe a la orografía tan acusada del sur de América, por ejemplo las zonas andinas. Desde el norte de Alaska hasta el sur de América, la Patagonia argentina, los carduelis, se fueron distribuyendo a lo largo de los siglos. Unos de los lúganos más originarios de América es el lúgano de los pinos carduelis pinus, que pudiera venir de un mismo antepasado común para todos los espinos y que hubiera lucido un plumaje muy semejante a este. Aquí tenemos representado cómo se distribuyen los carduelis por el norte y centro de América, donde nos encontramos a siete especies incluyendo al carduelis o espinus dominicensis. Espinus isleño de Haití. Aquí tenemos representado cómo se distribuyen los carduelis por el sur de América, donde nos encontramos los restantes once espinus, especies muy similares en su plumaje, menos el carduelis cucuyata que se le distingue por su lipocromo rojo, y entre ellos también destacar el color negro azabache del carduelis atrata. Todos los carduelis y en general los fringilidos son granívoros, menos durante la época de la reproducción, periodo durante el cual también se alimentan de pequeños insectos. Muchos de ellos también consumen la pulpa de las vallas silvestres, frutas y yemas de árboles. El pico suele ser cónico, pero existe una gran diversidad de formas adaptadas a los distintos hábitos alimenticios de las diferentes especies dado que son capaces de consumir semillas inmaduras durante el verano y secas durante el invierno. Los fringilidos, al contrario que los insectívoros, no realizan grandes migraciones, sus desplazamientos no van más allá de los límites más cálidos de su área de distribución, en donde la nieve no llega a cubrir la vegetación. Algunas especies que tienen una alimentación muy especializada y variada como Los luganos pueden realizar verdaderas invasiones en zonas en las que se produzca alguna Floración realmente abundante La forma de las alas varía mucho en función del hábitat característico de cada especie. Los carduelis que viven en los bosques las tienen más cortas y redondeadas para poder volar mejor entre la vegetación, mientras que los propios de las llanuras las tienen largas para poder planear en los espacios abiertos cuando van En busca de alimento como el carduelis satrata o el carduelis uropigialis Este tipo de carduelis de zonas de tanta altura sobre el nivel del mar están preparados Para volar largos trayectos en las zonas del altiplano y el carduelis uropigialis poseen Una adaptabilidad en sus dedos para apoyarse en las rocas que no poseen otros carduelis Hace algunos años se estuvo hablando de un carduelis bárbata que llamaban en Argentina Como silvestrin, nunca se llegó a considerar una subespecie de carduelis bárbata Aunque Se comentó su diferencia El carduelis atriceps que vive más al sur de América Llamado Carduelis de Guatemala en muy parecido al bárbata pero más verdoso oscuro, un centímetro Más pequeño, más largo y con una banda alar más destacada El canto suele ser muy variado, está formado por diversas estrofas y tiene la función de Delimitar el territorio de cada macho y atraer a las hembras hacia él, pueden reconocerse Diversos dialectos de cortejo en función de la zona donde habitan Normalmente, la hembra muestra su receptividad dejándose embuchar el macho y luego colocándose en la Posición adecuada para la cópula Algunas especies son muy territoriales, mientras que Otras llegan a nidificar en pequeñas colonias La hembra suele ser la encargada de la Construcción del nido, y el macho, la ayuda en el transporte de los materiales necesarios La nidificación tiene lugar de marzo a septiembre en las regiones del hemisferio norte Y de Octubre a marzo en el hemisferio sur Pero hay excepciones, por ejemplo, el carduelis tristi Tiene una muda nupcial complicada En las regiones tropicales siempre depende Mucho de la estación de las lluvias A lo largo del año suelen tener una única muda Y Esta se produce al finalizar la época de la reproducción El carduelis tristi adquieren su Plumaje definitivo al segundo año Y el verderón del Himalaya muda a mitad de su época de Reproducción Janovna ¿Cómo se puede hacer? Op Globía ¿Cómo se puede hacer? Tu 블루 ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo es lo queности Browym Br Está tocando ¿Cómo se puede hacer? Yo Si Yo ¿Cómo se puede hacer? Mi ¿Cómo se puede hacer? El Carduelis magallánica es uno de los que más subespecies posee y es uno de los más capturados con el Carduelis cucuyata en los años 80. El Carduelis notata posee un pico largo y especializado para diversas semillas como le ocurre jiguero Carduelis carduelis. Sus alas son más largas que otros Carduelis. El Carduelis olivacea ha sido muchas veces confundido con el Carduelis magallánica cabecita negra. Aquí estamos observando los lugares donde viven y se reproducen los Carduelis tantos norteños como sureños. Casi todos los Carduelis se reproducen en Europa en cautividad por la gran demanda que hubo y por las capturas realizadas en los años 80 a 90 que dejaron algunas especies en unos grados de extinción bastante alarmante, como el Carduelis si Emiratsky posiblemente desaparecido en su hábitat natural las exportaciones internacionales de pájaros exóticos están totalmente prohibidas aunque se siguen haciendo en menor medida algunas especies se han ido recuperando en sus hábitats pero continúan las capturas ilegales, damos pie a la recuperación de especies en sus hábitats naturales y a la cautividad porque también gracias a la labor de criadores para la reproducción en pureza, así no seguiremos requiriendo las de sus hábitats naturales, frenando las capturas. En cautividad en Europa podemos encontrar a ejemplares de Carduelis, como los de 40 cm hasta ahora 0,30 cm, 22 al 0 3, 4, 3 5, 6 y, 9 t 5, 7 t 3, 8 x ¡Suscríbete al canal! Bolivia y otras especies en menor medida del género Carduelis como Saltrias y Yareli. Pero desde luego la labor de recuperación en sus lugares de origen es actualmente lo más importante como asociaciones sin ánimo de lucro que se empañan en su recuperación y reproducción en su entorno. No, dejemos de apoyar tan buena labor de recuperación de diferentes especies ya que así disfrutaremos de verlas siempre en libertad así nunca tendremos que hablar en pasado de ninguna de ellas. ¡Suscríbete al canal!